Habrá cambios en Matutino Hoy y ellos son los que no se salvarán. No hay plazo que no se cumpla y a más tardar en la segunda quincena de enero, la productora del Matutino Hoy, Andrea Rodríguez, termina su contrato en Televisa y se menciona que se irá ahora a dirigir el programa Despierta América en Univisión, mientras que otras voces dicen que se regresará a TV Azteca a retomar las riendas de Venga la Alegría. Si bien hasta el momento no se sabe a qué Matutino se dirigirá Rodríguez, lo que sí es un hecho es que ya no estará más al frente de la emisión de Televisa, noticia que tiene consternado al elenco de hoy, pues varios de ellos tienen ya un pie en la calle y por ahora ni siquiera pueden dormir. Mientras los integrantes del Matutino Hoy se truenan los dedos por los cambios que vendrán, la que no sufre ni se acongoja es la eterna Andrea Legarreta, pues sabe muy bien que ella es parte del inventario de la emisión. Y si bien la presentadora se encuentra a la expectativa, lo único que le preocupa es que no vaya a llegar un productor al que considere enemigo, pues lo tendrá que doblegar una vez más. Aunque preocupada, Galilea Montijo es otra que tiene asegurada su plaza en el Matutino Hoy, pero desde ahora se sabe que si Rodríguez se va a Univisión, sin pensarlo dos veces, la gali se quiere pegar a su jefa, pues desde hace un buen rato la tapatía está duro y dale con que se quiere ir a vivir a los Estados Unidos para reunirse finalmente con su marido y su hijo. Otra que agarrará sus maletas para seguir el mismo destino que Rodríguez es su sobrina Andrea, quien después de parir será contratada por su pariente ya sea en Univisión o en TV Azteca, pues es por todo sabido que carece de talento y su única oportunidad es la que le ofrezca su adorada tía. Más difícil la tendrá Raúl Araiza, a quien ya dan como seguro desempleado de hoy, pues debido a sus excesos y adicciones, es conocido que el nuevo productor que llegue no quiere lidiar con los problemas personales del conductor, el cual no termina por entender que la fiesta y el destrampe es incompatible con su trabajo matutino. Una más que ya lista su partida es Paul Stanley, mismo que se había mantenido por su amistad con Rodríguez. Al irse su protectora, el presentador no le quedará de otra que seguir administrando sus negocios de birria, los cuales ha mantenido en crecimiento constante, pues él ya sabía que su estancia en hoy era meramente temporal. Por su parte, la indeseable de Martita Figueroa es otra que no tendrá ya más cabida en el matutino hoy, pues en Televisa todo el mundo la detesta. Si se había mantenido en la emisión fue por la gracia de su amiga Andrea Rodríguez, pero esa protección ya no la tendrá más de ahora en adelante. Finalmente, otro que saldrá destapado como tapón de sidra será el antipático de Arad de la Torre, el cual hasta le caía mal a Andrea Rodríguez, pero como venía recomendado de arriba, pues no había de otra que seguir soportándolo. Con el pretexto del cambio, el actor y disque comediante no se salvará de la guillotina. A un mes de la partida de Rodríguez, el candidato más fuerte para relevarla en el matutino hoy es el productor Nino Canón. Al estar al frente del programa Cuéntamelo Ya, es natural que traiga a su gente al matutino de las estrellas para llenar los huecos que quedarán vacíos y que trae mortificados a los actuales presentadores del matutino del Canal 2. Gracias. Gracias.